Como ya hemos visto, la amistad entre la colombiana y el piloto de carrera se ha ido en progreso, al punto que han compartido momentos como una cena romántica y ahora un paseo en yate. Pero, ¿sabías que tienen mucho más en común de lo que te podrías imaginar? Por ejemplo, bien hemos visto que la cantante es amante del surf, un deporte que también ha inculcado a sus hijos Sasha y Milan y ahora también es un deporte que tiene en común con Luis. Volar por los cielos tampoco es un deporte que Shakira le resulta indiferente, aunque sí podría traerle malos recuerdos, como la vez que presumió unas fotos en parapente junto a Piqué durante sus vacaciones a Hawái. Pero si se anima, podría escribir una nueva historia junto al piloto de carreras, pues también le fascina el paracaidismo. Siguiendo con la lista, el viajar podría interpretarse como un peculiar gusto que también tienen en común, ya que así como la Shakira ha recorrido casi todo el mundo, Luis le anda pisando los talones con su gran lista de países visitados. Es más, según algunos medios de comunicación, fue precisamente este tema lo que vivió la plática entre ambos durante la famosa cena que tuvieron. Por otro lado, aunque usted no lo crea, Luis también posee un gran talento para tocar el piano, así que tan lejos como componer un tema no está. Bien, dicen por ahí que uno no está lejos de conocer algún día a su alma gemela. Curiosamente, hemos ido descubriendo que la música para Luis forma parte de una de sus grandes pasiones, así como el canto. La música es mi todo, alimenta mi alma, no se me da bien, pero está bien, me encanta casi más que nada. Escribe en sus redes sociales, otro de sus pasatiempos favoritos es tocar guitarra. Finalmente tenemos el esquí, uno de los deportes favoritos de la Shakky y que también lo llegó a compartir con el padre de sus hijos. ¡La mamá! Mira que viene por ti, mi amor. Aunque quién sabe si se anime a crear nuevos recuerdos y solo por si acaso Luis es muy bueno en este deporte. Lo cierto es que solo el tiempo dirá si el amor en esta parejita rinde sus frutos o si se queda en una linda amistad. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres cómo Lupillo Rivera busca taparse el tatuaje de Giselle con brechazo. Aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!